Hora del brindis No le podía decir al maestro que está hablando El pastel ya está ahí arriba Muy bien Alguien es que abriendo a los diputados Para la revista De una madrugada Así que tenemos que disfrutar de la revista ¿Por qué es esto? Gracias por ver el video